En plena temporada vacacional, mientras unos viajan, descansan, otros no paran de aprender. Es el caso de 40 profesores de distintos municipios de Antioquía que, con o sin experiencia, se preparan en robótica, programación, en ingeniería, matemáticas, de forma gratuita aquí en Medellín. En el país hay un déficit de 70 mil ingenieros y según algunas estimaciones, pronto también harán falta profesionales de otras áreas. ¿Cuáles son esas carreras que se requieren para el futuro? Ya tenemos un déficit de ingenieros y van a haber déficit de muchas más carreras, como ciencia de datos, inteligencia artificial, big data, machine learning, muchas tecnologías que están enfocadas mucho al tema de la programación. Por eso, en el centro de Medellín, una empresa de educación tecnológica prepara a docentes de distintas instituciones del departamento. Indiferente si son colegios públicos o privados, pues es ver cómo podemos nosotros, desde la educación, de forma gratuita, llegarles a ellos, inspirarlos, para que esto que estamos haciendo, esta semilla, se llegue hasta las instituciones educativas y podamos formar a niños y jóvenes que se proyecten para profesiones del futuro. Con o sin bases previas, profesores de todas las áreas reciben los conocimientos desde cero. He tenido la oportunidad de ver cómo relacionar diversas áreas, como son las matemáticas, la tecnología, la física, también la artística, porque uno busca la forma en que al robotcito le quede uno bonito y también la parte de, digamos, de la ciencia social, en la parte humana. Esta iniciativa también fomenta la participación de mujeres en la ciencia. Es importante que las niñas empiecen a ver que ellas también tienen que hacer parte de esa parte de la ciencia y la tecnología, porque en la ingeniería las niñas como que se frenan un poquito. La Academia de Robótica, que culmina el 21 de junio, también busca fomentar el trabajo en equipo y la convergencia de las diferentes materias en la vida diaria.